¡Arriba! ¿Dónde está la banda de Smatros esta tarde? ¡Arriba! Desea que esta noche tú vienes me darás tu mano Óyelo bien mi amor Necesito que vengas y que sientas mi corazón No, no, no Me siento como palpitar No se mueve por tu cara No, 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 no Me siento como suspenos No se mueve por tu cara No, no, no Te duele más tu mano ¿Dónde está la banda? No, no, no Me siento como suspenos Acérdame mi corazón No, no, no Puedoегодa No, no, no Sientas mi corazón No, no, no 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!